Ah, 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 ah En corazón que duele, nada florece Es un mar de deseos y egos Perder no es lo que duele, no Es no encontrar lo que mereces Y pasarte la vida esperándolo Como el mar y el río Sanando el anido Fluyendo sin miedo Como el rocío Rayito de noche, gotita de agua Semilla de fuego Florece el espíritu Y litro de luz Porque cuando sonríe Es todo va mejor Deja de ocultarte Te hace el rencor Porque cuando sonríe Es todo va mejor Corazón que llora Todo ahoga Aunque el amor duela Transforma Llorar es tan normal Ayuda a desahogar Como lo malo viene Se va Se va Se va Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque cuando sonríe Es todo va mejor Deja de ocultarte Te hace el rencor Porque cuando sonríe Es todo va mejor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque cuando sonríe Es todo va mejor Deja de ocultarte Te hace el rencor Porque cuando sonríe Es todo va mejor Oh, 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 oh Na, 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 na Na, 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 na Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!